Ecuador. Vivimos entre volcanes y cerca del mar, pero eso no nos ha quitado la sonrisa del rostro. Una vez más, hemos demostrado nuestro coraje y valentía ante el duro momento que estamos atravesando. Un pueblo lleno de bondad, amor y solidaridad es lo que somos. Por eso será difícil que perdamos esta batalla, porque nuestros mejores guerreros están en ella. Gracias. Gracias por no rendirse y seguir en la lucha. Gracias por las largas horas en vigilia y por la paciencia de sus corazones. Gracias porque son el ejemplo vivo de que Ecuador es un país lleno de valor y nobleza. Gracias porque por ustedes, nuestro cuerpo élite, tenemos esa luz de esperanza, la misma que nos ha iluminado en cada momento de oscuridad. Somos fuertes, somos unidos, desde el calor de nuestros hogares y desde el campo de batalla, separados pero al mismo tiempo juntos, lograremos vencer. Somos Gran Hogar. Somos Ecuador.